Hey, que tal amiguitos de youtube, vengo a traer este video para el canal, bueno en el día de hoy te traigo esta fabulosa aplicación en la cual vamos a poder ganar dinero simplemente por jugar Así es amiguitos, es una aplicación en la cual te va a pagar simplemente por jugar, la aplicación va a estar en la descripción del video Así que pues bueno, una vez que la hayas descargado pues simplemente la abrimos y vamos a esperar, vale, voy a bajar el sonido porque lo más que tiene sonidito Y bueno, una vez acá, pues bueno, va a ser importante que si eres usuario nuevo pues te creas una cuenta, vale Te puedes crear una cuenta usando tu cuenta de facebook, si no tienes una cuenta de facebook o no quieres asociar la aplicación a tu facebook Solamente daré aquí la opción de si registraste con correo electrónico, vamos ahí y aquí te va a pedir tu nombre, tu apellido, correo electrónico y una contraseña, vale Bien, después de eso te va a pedir tu fecha de nacimiento, si eres menor de edad ponle que tienes más de 18 años, es decir Ponle, no sé, que tienes unos 23 años, haz tu cuenta de cuántos años tienes, en qué mes naciste, en qué año naciste y pues bueno O si no puedes poner la fecha de tus padres, vale, y listo Paso siguiente, pues bueno, ya vas a iniciar sección dentro de la aplicación, en mi caso pues voy a iniciar sección, voy a poner mi correo, mi contraseña, así que ahí te vuelvo Muy bien, una vez que ya te va a aparecer esto, a lo mejor te va a aparecer un pequeño tutorial de cómo funciona la aplicación Pero en fin, vale, antes que nada, también en la descripción de video te voy a estar dejando un código en la sección de ese código, vale Ahí te voy a estar dejando un código, son entre 4 o 5 dígitos, la verdad, o sea, es un código bastante chiquito Y pues anda, tú ese código lo vas a copiar y para poner tu código referido, simplemente vas a elegirte este muñequito que tenemos acá Dentro de estas opciones, te debe aparecer la opción Input Codec, vale, o Pun Codec, algo así te aparece Si no te aparece y te aparece que las mismas opciones como a mí y eres usuario nuevo, solamente salta la aplicación, la cierras y vuelves a abrir la aplicación y ya te debería aparecer Bien, bueno, ahora si viene lo importante, cómo vamos a ganar dinero Bueno, vamos a jugar, es un jueguito bastante, digamos que básico y entretenido Nuestro plan es movernos con este joystick que tenemos acá Dentro de esta partida vamos a encontrar estas cositas que ves aquí, vale Vas a encontrar avioncitos Y bueno, te van a estar lanzando misiles Esta es una misión, tengo que completar un récord de 100 para ganar un... Oh, carajón, con esta cosita, ¿cómo se llama? Unos puntos, estos puntos después les voy a explicar cómo es para cambiar sus puntos por dinero Vale, como se ven aquí tengo un misil Y bueno, me viene prosiguiendo, entonces pues no Ah, carajo, carajo, van a ser dos misiles Podemos hacer que los dos misiles choquen entre sí Simplemente dando vueltas alrededor Ah, fuck, perdí, vale Mi puntuación fue en 9 Y pues no Bien, vale Dentro del juego también vas a encontrar boletos, vale Va a ser lo más importante aquí es ganar esto Esto va a ser lo que vamos a ganar, vale O vamos a tener que conseguir estos, vale Bien La primera vez que tú juegues va a ser sin anuncio La segunda vez que tú juegues te va a aparecer un anuncio No son anuncios, como se dicen Largos, son unos anuncios que pues duran unos 30 segundos 15 segundos, etc, vale Y pues vamos a dejarnos aquí a la que se dejó Para regresar al menú Bien Ok, no sé por qué se me buggeó y me apareció un anuncio Pero pues anda, como se ven aquí los anuncios realmente duran muy poco Vale Ok, ¿qué pasó? Ok, se volvió la aplicación Vamos a cerrar, la vamos a abrir Y pues anda Es una aplicación bastante simple En la cual vamos a poder ganar algo de dinero simplemente por jugar Déjame decirte que esta aplicación realmente está pagando O sea Comprobante de pago ahorita reciente no tengo Pero si tengo un comprobante de pago de hace un par de meses ¿Vale? Pero la aplicación te paga Bien Ahora sí, como dije Lo importante es conseguir estos, ¿no? Los que tenemos acá arribita Bien Para eso Yo te voy a recomendar algo que vas a tener que hacer Y es algo más Como te dijera Muy Fiable que tú lo hagas Mira, te voy a explicar por qué Primero En cada cierto tiempo se lleva a cabo un sorteo Como se ven aquí en la parte de arriba Me aparece un sorteo dentro de un día con 23 minutos Bien Se lleva a cabo un sorteo casi cada 5 días Cada 7 días Cada 9 días, ¿vale? O cada 15 días, no sé No me acuerdo bien En el cual vas a participar por este premio Que son 3,235 dólares Bien Es una cantidad bastante alta Cada vez que esto finalice el sorteo Te suben entre 5 a 10 dólares ¿Vale? El sorteo Entonces Si tú dejas aquí los boletos que están acá Estas cositas que tienes acá Las dejas ahí Y finaliza el sorteo Estos boletitos Los que tengas acá Van a participar en el sorteo Bien Déjame decirte que yo tengo usando la aplicación Hace bastante tiempo La verdad hace como unos 3 o 4 años Y jamás he ganado un premio Lo que yo te recomiendo que hagas Y es lo más seguro que vas a tener que hacer Y así lo quieres experimentar Hazlo Pero bueno Lo que yo te recomiendo que hagas Es que cada vez que tú tengas Boletos en esta parte de acá arriba Te dirijas a esta acción que tenemos acá A ese banco Aquí vas a guardar tus Tus boletos, ¿vale? Los boletos que se encuentran en el banco No participarán en los sorteos Es decir Cada vez que finalice el sorteo Si no tienes balance acá Si no tienes balance acá No vas a participar en el sorteo ¿Vale? No, perdón Si tú dejas aquí boletos Aquí en la parte de acá arriba Vas a participar en el sorteo ¿Vale? Pero si los depositas aquí Las hacen depositar Deposita 100 Pues como se ven aquí Ya se me ha acreditado en la opción Bien Eso va a ser lo único Que tienes que estar haciendo No vas a hacer otra cosa Si tú quieres participar en el sorteo Y quieres correr riesgo Pues adelante Hazlo Pero Te voy a explicar Por qué no te recomiendo Bien Aquí puedes guardar tu dinero En este banco En este banco No hay forma que Te lo puedan quitar ¿Vale? Es un banco Digamos que 100% seguro No te cobran comisiones Nada así Simplemente Puedes depositar De ese 100 De ese 1000 boletitos Y 10.000 boletos Si quieres retirarlo Las hacen retirar Retire a 100 1000 Y 10.000 ¿Vale? Bien Ahora si viene lo importante Que tengo que decirte Los boletos Son dinero ¿Vale? Nosotros vamos a tener que Digirnos esta carterita Que tenemos acá abajito Lo ponchamos ahí Y dentro de estas opciones Como estás viendo aquí Esto es lo que me ha Lo que he ganado ¿Vale? Invité a una persona Llamada Denise Mercado Por esa persona Me dieron 10 centavos De dólar Y yo hice una conversión De tickets ¿Vale? Bien Me preguntarán ¿Cómo es posible Convertir tus tickets Por dinero? Vale Vamos a decirnos Esta cuestión Que tenemos aquí Este signo de dólar Dentro de un círculo Lo ponchamos ahí Y aquí por 10.000 puntos Por 10.000 boletos Equivalen a 0.10 centavos de dólar Por lo tanto Si tú jugaste demasiado tiempo Juntaste no sé Unos 50.000 boletos Pues bueno Eso ya viene siendo Medio dólar Que juntaste Digamos que en un rato Bien Ahora Si tú quieres apostar Ese dinero Los medio dólar Para participar En un sorteo Que seguramente No vas a ganar Pues Vas a perder Tus 0.50 centavos de dólar Y vas a empezar Otra vez es cero Entonces Lo que yo te recomiendo Que hagas Es que cuando tengas La cantidad Ya sea de 100 Boletitos 1.000 boletos O 10.000 boletos Vayas al banco Y los vayas depositando Véelos Guardándolos 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 Ya que aquí no van a participar Estos boletos Que se encuentran aquí En los sorteos Por lo tanto Cada vez que finales El sorteo Nunca se te va a descontar Nada aquí Bien Ya cuando tengas Una cantidad Digamos de 100.000 boletos 100.000 boletos Equivalen a 1 dólar Obviamente ¿Vale? Y ahora Si nosotros queremos Retirar nuestro dinero ¿Cómo vamos a hacerlo? Como estás viendo Aquí tengo mi balance 3 dólares con 10 He retirado dentro De la aplicación 52 dólares con 60 Esto es lo que he retirado Usando esta aplicación 52 dólares ¿Vale? Bien Vamos a elegir Nuestra opción de Paypal Y aquí te aparece Esta información Para poder retirar Tu cuenta de Paypal Tienes que juntar Mínimo 10 dólares ¿Vale? Es lo único que tienes que juntar Son 10 dólares Por lo tanto Volvamos con los tickets Si tú guardas en el banco Supongamos Guardas un millón Pues si vamos a poner un ejemplo Un millón 100.000 ¿No? Un millón 100.000 de boletos Juntaste De varios días Que empezaste a jugar Déjame decirte Que si es posible Llegar a esa cantidad De puntos En menos de un mes Te voy a explicar Bien Lo guardas Supongamos que guardas Un millón 100 ¿No? Lo tienes aquí en el banco Ya depositas Retiras tu dinero Y lo vas cambiando Por dinero real Bien ¿Qué va a pasar Con esos 100.000? Van a ser 11 dólares Que vas a tener disponibles Para poder retirarlos A tu cuenta de Paypal ¿Vale? Bien Ahora ¿Cómo puedo conseguir Boletos mucho más rápido? Bien Ok Se me olvidó decirles Antes Antes de esto Que si ustedes Son usuarios nuevos Si pulsamos este botoncito Que tenemos acá A ustedes Les van a dar 5.000 boletos ¿Vale? De forma gratuita 5.000 boletos Que te van a regalar Ahora Dentro de acá Te aparecen Estas ofertas ¿Vale? Como estás viendo aquí Por descargar Estas aplicaciones Te están dando 5.000 boletos O sea No es broma A ustedes Les van a aparecer Y pues Si bajamos Más abajito Tenemos la opción De código de referido ¿Vale? Aquí podemos invitar A tus amigos Puedes invitar A tus amigos Una cosa importante No invites A familiares Que vivan Dentro de la misma casa Es decir Que usen la misma Red wifi Ya que te pueden Detectar Como multicuenta ¿Vale? Entonces Yo te recomiendo Que los invites A tus amigos A la aplicación Porque cada amigo Que tú llegas a invitar Vas a ganar 2.500 boletos Más aparte Vas a ganar 0.10 centavos De dólar Pero bueno Si no eres una persona Que hace referidos O no te gusta Hacer referidos Y quieres hacerle Por tu propio sudor Y esfuerzo Pues bueno Tenemos esta opción Dentro de estas opciones También acá Tenemos las opciones Para hacer ofertas ¿Vale? Aquí vamos a poder ver O a realizar ofertas Y nos van a pagar En tickets ¿Vale? Como está bien aquí Me están pagando Una cantidad Bastante Corta La verdad Tengo que admitir Es un bastante Corto Lo que me están pagando Pero también Es Algo Bueno Se puede decir Que Conveniente A cierto punto Te voy a explicar Por qué Como yo soy En el país de México Dentro del país de México No hay tantas ofertas Eh Que te van a pagar más No Pero si te pones Pero si te pones a pensar Te están diciendo Aquí Por ejemplo Este juego ¿No? Te están dando 148 mil Boletos Por realizar La tarea De conseguir tu castillo Al nivel 16 Obviamente que te vas a tardar En llegar al nivel 16 Pero si te pones a pensar Te están dando Un dólar Con 40 O sea Te están dando Un dólar con 40 Por realizar esa tarea Otras aplicaciones Eh Por ejemplo No sé Vamos a poner un ejemplo Ay pues no sé ¿Cuál es una aplicación? Otras aplicaciones Ustedes ya van Ya van a saber Que otras aplicaciones Ustedes ganan dinero Bien Otras aplicaciones Te pagan Que unos 10 centavos Que uno Medio dólar Y así Pero pues aquí Te están pagando Pues una cantidad Bastante considerable 35 mil boletos Que vienen siendo 30 centavos De dólar Y así ¿Vale? Así que pues bueno Si tú te puedes hacer Estas tareas Más fácil vas a conllegar Al mínimo Para poder retirarlos Te recomiendo Que no uses VPN ¿Vale? No uses VPN No uses multicuentas No hagas trampa Sea una persona limpia Y honesta Dentro de la aplicación Bien Sigamos Cómo vamos a poder Ganar boletos Mucho más rápido Aquí en social Tiene su página De Facebook Su página De Twitter Y por hacer esto Creo que es Diariamente Lo que vas a tener Que hacer esto Te van a estar dando Pues 500 Boletos Y 250 Boletos ¿Vale? Ahora Si nos dirigimos A la opción De jugadores Obviamente Como todo ese usuario Nuevo Vas a empezar Con el personaje Frendal ¿Vale? Con el personaje Frendal Pues bueno No vas a ganar Muchos puntos O muchos boletos ¿Vale? Cada vez que tú Ves jugando Vas a subir Experiencia Vas a subir El nivel En mi caso Pues soy nivel 56 No 59 ¿Vale? Pero pues bueno No me aparece Aquí en la parte De acá arriba O no se me alcanza A ver No veo Pero en fin Soy nivel 59 Entonces pues bueno Con el nivel 59 Tengo apenas El bloqueo El personaje De Ice Cada personaje Tiene Unas cositas Importantes Ves que este Tiene más Morado Que Amarillo O ves que este Tiene más Amarillo Que morado Te voy a explicar ¿Por qué? Los personajes Bueno Información de los personajes Cada personaje Cuenta con habilidades Multiplicadoras De boletos Los multiplicadores De bonificación Morados Se aplican A los boletos De puntuación Recogidos Viene siendo esto Como que tu récord ¿No? Cada vez que tú Tengas un récord Pues a A lo mejor dicho No Cada vez que tú juegues Vas a sumar Digamos que puntos ¿Vale? Después de que finalices El juego Que pierdas Pues bueno Esos puntos Se van a Como dijera Multiplicar Por boletos Entonces Supongamos que tu récord Fue de 5 ¿No? Pues bueno Ya van a ser Dentro de la aplicación Una multiplicación Y te van a dar Una cierta cantidad De boletos Entonces Si haces un gran récord Pues obviamente Que te van a dar Muchos más boletos Ahora Si no te importa Tanto De tu récord Y quieres más Que te den Más boletos Por jugar Yo te recomiendo Que vayas a la opción De amarillo ¿Vale? Los multiplicadores De bonificación Amarillos Se aplican a los boletos Recogidos Dentro del juego ¿Vale? Es decir Cada vez que tú juegues Dentro del juego Te van a aparecer Unos boletos Y eso tú Tienes que ir recogerlos ¿Vale? Y listo Va a ser lo único Que tienes que estar haciendo ¿Vale? O sea Puedes ganar dinero Con esta aplicación Haciendo referidos O no Haciendo referidos Y ahora sí viene Lo más importante Que a muchas personas Le va a gustar esto La aplicación Te está dando Un bono Se puede decir Por esto Si tú descargas Estas aplicaciones De Big Time Como estás viendo aquí Por cada aplicación Te van a estar dando 5 mil boletos Vamos a descargar Esto Bueno No lo voy a descargar Pero te voy a enseñar Aquí Lo más importante ¿Vale? Estamos dentro de Digamos que la empresa De Big Time ¿Cuántas aplicaciones Tiene Big Time? En la Play Store Y como estás viendo aquí Tiene bastantes aplicaciones ¿Vale? Por lo tanto Son 5 mil boletos Por cada aplicación Dos aplicaciones Vienen siendo Pues Dos aplicaciones Vienen siendo 10 mil boletos Ya viene siendo 10 centavos Otros 10 centavos Otros 10 centavos Otros 10 Otros 10 Otros 10 Otros más Y así Y así lo vas haciendo Y vas a sacar Tu suma Otros 10 Creo que ese ya lo conté Creo que era ese Así Pero en fin Vas a estar ganando Entre aproximadamente Un dólar 70 Por descargar Todas esas aplicaciones Siendo usuario nuevo Si tú ya descargaste Todas esas aplicaciones Pues Si ya tienes una cuenta Perdón Ya tienes una cuenta Ya Que tiene tiempo Pues muy seguramente Que ya no te van a pagar Entonces Siendo tu usuario nuevo Si tú eres usuario nuevo Realmente Puedes aprovechar esto Entonces pues ya Haciendo la suma De Supongamos que te van a pagar Un dólar 70 Por todas las aplicaciones Hasta que no te pueden pagar Hasta un poquito más O sea te pueden pagar Hasta 2 dólares Con 10 centavos Simplemente por descargar Todas esas aplicaciones ¿Vale? Y pues ya Cuando vayas ganando Los boletos Ve al banco Y depósitalos 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 Y listo ¿Vale? Ya después Cuando tengas Vas a ganar más de 100 mil boletos O sea vas a ganar más de 100 mil boletos Simplemente por hacer eso Empiezas a jugar Empiezas a hacer más boletos Empiezas a hacer más boletos Empiezas a hacer más Más y más y más Va allí tu Tu balance de tus puntos Va allí aumentando Entonces ya cuando tengas la cantidad Que son Pues un millón O sea Ya te quería mucho más Más corto el millón No sé Ganarías como entre 100 190 mil boletos O 200 mil boletos Pues ya nada más te faltaría Los demás Para completar el millón 800 mil boletos más Ok Cada jueguito tiene sus misiones Como se ven aquí Esta cosita tiene amarillo Y las demás cositas No están en amarillos Eso significa Que completé una misión De 5 misiones ¿Vale? Entonces me faltan realizar 4 misiones Cada vez que tú vayas Haciendo una misión Te van a pagar 2 mil 2 mil 500 boletos Por hacer esa misión Por lo tanto 2 mil 500 Por 5 Te están dando 25 mil boletos ¿What? No, 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 no A ver ¿Te están dando 5 mil boletos? No 4 Te están dando Como unos Ajá Como unos 10 mil boletos Aproximada Entonces pues bueno Ya simplemente Haces esto tú Y vas a empezar A ganar tus Boletos De una forma Bastante rápida Y bueno amiguitos Espero que les haya gustado Pues este video Si fue Hacenme un like Como suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Un saludo Y hasta luego Hacenme un like Gracias.